Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure 8 Tazla. Este loito que es por aquí de esa comunidad. Recuerda que tenemos asesoría para todo lo relativo a Figure 8. Si a ti te interesa aumentar tus ingresos respecto a las tareas de F8 y quieres unirte a nuestra comunidad, puedes comunicarte con nosotros mediante el enlace de la página oficial de Facebook que te dejo en la descripción de este video. Listo. Este video es especial para peruanos, ya que voy a mostrar un método de cómo retirar tu saldo Paypal, tu dinero en Paypal, a una cuenta de Banco Perú. ¿Sí? Pero también pueden verlo de otros países. Voy a estar aclarando ciertos puntos sobre Paypal y Payoneer muy interesantes y que te pueden servir también. Listo. Si tú eres una de las personas que no sabe, en el caso de los peruanos, no sabe cómo retirar su dinero Paypal, una de las dudas que yo también tuve cuando empecé a trabajar por internet, cómo hacer físico tu dinero, cómo tenerlo tanto en dólares o en soles, pues te recomiendo que cheques el video en donde te muestro los métodos que podemos usar para poder retirar nuestro dinero, nuestros fondos de Paypal. Perfecto. En esta ocasión solo te voy a hablar sobre uno de ellos, el cual es Paypal asociado a Payoneer. ¿Sí? Y te voy a mostrar más o menos cómo es el proceso de retiro de tus fondos Paypal, luego a Payoneer y luego a tu cuenta de Banco Perú. Perfecto. Cualquier cuenta de Banco, pero en este caso yo voy a utilizar Interbank. ¿Sí? Listo. Procedemos. Iniciamos en nuestra cuenta Paypal y en nuestra cuenta Payoneer. Recuerda que ambos son procesadores de pago muy buenos. Cada uno tiene sus propios beneficios. Ya los he explicado en varios videos, así que checalos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento con este método? En primer lugar, asociar nuestra cuenta Paypal a nuestra cuenta Payoneer, que es esta de aquí. Perfecto. Últimamente no está dejando asociar, pero si por ahí hay un método o te funciona el nuevo método que es mediante llamada al soporte de Paypal, genial. Y vas a tener muchos beneficios al respecto, de verdad. Listo. Una vez asociada, que viene a ser esta cuenta de Banco la que vamos a asociar. Ya la que nos da Payoneer con su método, con su servicio de Global Payment Service, que es muy genial. Y que es una cuenta de Banco de Estados Unidos, lo cual nos permite retirar directamente de nuestro Paypal sin que nos cobren comisión a esta cuenta. Perfecto. El dinero nos llegaría a nuestra cuenta Payoneer, por ser esta la cuenta asociada del servicio Global Payment Service. Perfecto. Listo. Entonces, una vez asociados ambos, ya vas a tener libertad para poder retirar de Paypal a Payoneer. Por ejemplo, el día 17 de diciembre, ahí estamos 19, hace dos días atrás, retiré $1,102 dólares. Sí, $1,102 dólares. Y me llegó el día, vamos a ver, me llegó el día 18. Listo. A ver, me llegó, vamos a ver las transacciones, esperemos que cargue. Me llegó el día 18 de diciembre, $1,091 dólares, menos la comisión que te cobra Payoneer por ese servicio. Sí, Paypal no te cobra nada. Listo. Entonces, ya tenemos asociado el Paypal al Payoneer, podemos retirar la cuenta de banco. Ya retiré, nos llega Payoneer y también Payoneer nos da otro servicio, que es el de poder retirar a una cuenta bancaria local. Ya en este caso sería nuestra cuenta de banco Perú para poder retirar. Si eres de otro país, también puedes poner tus cuentas de banco, ¿no? Ahora, la cuenta de banco puede ser cualquiera, sí, puede ser cualquiera, de cualquier banco, Scotiabank, Interbank, BCP, la que tú quieras en realidad, ¿sí? Mientras tengas el código interbancario, mientras tengas una cuenta de banco con esa empresa, con ese banco, vas a poder colocar los datos y ya vas a poder retirar. Perfecto. Entonces, yo le doy aquí a retirar la cuenta bancaria o también le puedo dar aquí en retiro en la cuenta bancaria y listo. Ahora, aquí está mi saldo, que está en dólares, 1116 dólares. Perfecto, le doy ahí. Y aquí me va a dar seleccionar el banco. Ojo que puedes asociar tres cuentas de banco de Perú para que tú puedas retirar, ¿sí? Yo tengo dos cuentas de banco de Interbank asociadas. En este caso, yo voy a retirar a esta de aquí. Perfecto. El monto que voy a colocar va a ser de mil dólares, ¿sí? De mil dólares. Vamos a ver. Coloco mil. Listo, mil dólares. Creo que se coloca de esta manera. Diez mil. A ver, o sería así. Bueno, ya por ahí debe estar mil dólares. Y en la descripción no colocamos nada. Perfecto. Entonces, seleccionamos cuenta de banco. Ponemos mil dólares. Y le ponemos en INCEL. Vamos a ver. Perfecto. Mil dólares con la siguiente tasa de cambio. Que no es muy baja. Tampoco es muy buena, que digamos, ¿no? Pero no es muy baja respecto a otros procesadores. Respecto a la comisión que te cobra PayPal también por retirar en sus otros métodos. Directo a tu cuenta de banco. También es muy cara, ¿no? Nos están dando un dólar a 3.28. Si vemos el precio del dólar hoy para el sol es 3.35. Normalmente los cambistos lo cambian a 3.33, 3.30. Ya, aquí nos está quitando tal vez un poquito, pero no es tan mala la tasa. Perfecto. Entonces, le doy en confirmar. El monto que me llegaría en soles sería 3.283 soles. ¿Sí? Entonces, le doy en confirmar y le doy a retirar. Esperamos un ratito y listo. Correcto. Dentro de 3 a 5 días hábiles estaría llegando a mi cuenta de Banco Perú. También voy a estar subiendo esa actualización en otro video. Normalmente demora un día, dos días. ¿Sí? Este tema de 3 a 5 días hábiles simplemente como que para lo normal, ¿no? Como un comunicado o algo así. La mayoría de empresas dicen eso. Entonces, me estaría llegando más o menos mañana o tal vez el día viernes. Hoy día es miércoles. Miércoles 19. Entonces, me estaría llegando más o menos el viernes. ¿Sí? Días laborales. Sábado y domingo no cuenta. Listo. Ya me quedé con 116. Simplemente retiré mil dólares. Vamos a ver en las transacciones si quedó anotado. O tiene que ser cuando ya esté en mi cuenta. Cuando me llegue a mi cuenta va a aparecer el movimiento. ¿Sí? Listo. Eso ha sido todo, ¿ya? Asocias Paypal a tu Payoneer. Perfecto. Si quieres registrarte, checa un tutorial por ahí. Voy a ver si puedo hacer uno de cómo crear una cuenta. Y ya, una vez asociado, puedes retirar directamente tu cuenta de banco. Y luego de eso, retirarás de Payoneer a tu cuenta de banco local. Sea del país que sea. Perfecto. Entonces, es uno de los mejores métodos. El que más me gusta. El que yo más prefiero. Además de que puedes ganar dinero también, ¿no? Refiriendo personas. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Y quería hablarles también respecto un poquito para aclarar. A ver si es de interés. El tema de solicitar la tarjeta. Yo pensaba solicitar la tarjeta. ¿Sí? No tengo la tarjeta. No sé qué beneficios tiene. Al final, creo que al final te cobran siempre una anualidad de 30 dólares. Aproximadamente. Respecto a tu cuenta Payoneer. Entonces, me convendría tener la tarjeta. De todas maneras, si voy a pagar esa anualidad. No me deja retirar. No me deja solicitar la tarjeta. ¿Por qué? Porque el saldo Paypal, al parecer, ya no está contando. Para poder, como dinero asociado de las empresas que acepta pagos de Payoneer, acepta pagos, ¿no? Pero voy a probar métodos enviando, realizando pagos. Tal vez enviando de Payoneer a Payoneer. Por aquí tengo otra cuenta Payoneer. Esta de aquí. En donde también retiré dinero hace poco ayer. Y me llegó hoy día. Lo retiré el día 18 y me llegó hoy 19. 312 dólares, como puedes ver por ahí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de enviar un pago al otro Payoneer. A ver si me lo cuenta y puedo solicitar la tarjeta. O si no, en todo caso, enviar de Clicksense. Ya que Clicksense recibe pagos por Payoneer. Y es una de las empresas asociadas de las cuales Payoneer puede recibir pagos. Entonces, si yo cobro para Payoneer. Ahí tengo 84.42 dólares. Lo cobro para Payoneer. Creo que voy a poder solicitar la tarjeta. ¿Sí? Estate atento. Voy a estar subiendo la actualización de este video. Y también, como solicitar la tarjeta de crédito Mastercard Payoneer. Perfecto. Espero que este video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos subiendo muy buen contenido.